Y en este tercer bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue el segundo encuentro con los amigos camioneros de Campo 9. Campo 9. Campo 9. El Centro Recreativo de Hilagro, vamos a hablar ahora con Adriano Crilou. Él es dueño de una transportadora que trabaja permanentemente aquí en Campo 9. ¿Qué tal Adriano? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Bueno, la segunda vez que nos encontramos aquí en este encuentro de camioneros. Sí, realmente está muy bueno. Empezamos desde las ocho y media y como dijimos el año pasado, cada año va a ir mejorando. Este año ya tenemos un buen tinglado. El local está súper bien. Coméntale un poco a los amigos camioneros de la empresa Crilou hace cuántos años que está aquí en Campo 9. ¿Y con cuántos camiones cuenta? Sí, bueno, estamos hace cinco años en Campo 9. Hacemos fletes nacionales e internacionales y contamos prácticamente con 50 camiones. Algunos para internacionales, pero la mayoría son para cargas nacionales, granos. ¿Todos tus choferos hoy vinieron a disfrutar de este segundo encuentro con los amigos camioneros aquí en Campo 9? Sí, prácticamente todos. Algunos están en los puertos cargados, pero prácticamente todos estamos acá. Y vinieron, por supuesto, a participar de estos juegos fabulosos que se les preparó especialmente para ustedes. Sí, espectacular. Vinieron todos y todos están participando. Ahora recién me fui a buscar algunos que están viniendo del Brasil. Por suerte estamos todos presentes. Adriano, muchísimas gracias. De nada, gracias a usted. De nada, gracias a usted. Ya en pleno almuerzo acá con los amigos camioneros que participaron. Vamos a conversar un poco con uno de ellos. Bueno, acá hay un lugar. Vamos a aprovechar, vamos a sentarnos con uno de los que el año pasado también ya vino a participar. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, señor. Así mismo. Bueno, disculpa que te molestes en la hora del almuerzo. Bueno, pero como esto de televisión no podemos cortar. Sí, señor. Así este año está lindo. Año pasado era más lindo. Hoy más lindo. Y toda la gente está participando. Amigos camioneros acá. Bueno, comentanos un poco. ¿Hace cuántos años y cómo es tu nombre? ¿Hace cuántos años que estás manejando camión? Mira, yo empecé con 17 años manejaba. Antes en Registro, aquel tiempo. Ahora tengo 51 años y yo estoy más o menos, creo que 23 años, 24 años volante. Gracias a Dios, ni un choque de hoy. Bueno, qué suerte. ¿Y qué camión estás manejando? Un 143 ahora. ¿Un camión Scania? Scania, así mismo. Bueno, entonces te vamos a dejar que sigas almorzando y vamos a hablar con el capitán del equipo rojo. Bueno, disculpen, acá te saqué tu lugar, pero parece que va a estar bien alimentado. Acá como ustedes podrán observar, el amigo camionero está siempre bien alimentado, ¿verdad? Somos dos, realmente. Bueno, vamos a conversar un poco con el capitán del equipo rojo. ¿Qué tal tu nombre? Julián Duarte. Julián Duarte, ¿realmente reñido fue la competencia hoy? Espectacular. Decime una cosa, ¿qué les pareció todo esto que se les preparó para ustedes hoy especialmente? Realmente un regalo hermoso que recibimos como camioneros, después de tanto luchar y trasladar mercadería dentro del país. Y le agradecemos a ustedes y a los empresarios, en especial a Alberto y a su equipo que formaron parte para hacer este evento. Bueno, dentro de muy poco tiempo ya vamos a saber quién es realmente el ganador de este gran encuentro, en este segundo encuentro de los amigos camioneros en Campo 9. Claro que es rojo. Ojalá que sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Para Juan David López. Aquí hay unas cartillas sobre los robots Ahora vamos a conversar con Jorge Dávalos Él fue el que ganó todo en este segundo encuentro Con los amigos camioneros acá en Campo 9 Llegó el trofeo, fue capitán de equipo Muchos premios, hasta el chancho ganó Y también jugó la mesa pulsada Jorge, muchísimas felicidades Gracias Fernando, una jornada muy linda La que tuvimos hoy Entonces, por esta segunda edición del encuentro camioneros Yo le agradezco a toda la empresa que organizó Y como decía, gané todo Hasta el chancho, la pulsada, participé Ganamos la copa Tendríamos que ver también, como dice el jefe A ver si no hay un premio para el mejor camión Por supuesto, porque muchísimos se acercaban con camiones Aquí al centro de Hilagro en Campo 9 Jorge, comentanos un poco, ¿qué te pareció toda esta jornada? ¿Qué se preparó especialmente para todos ustedes? Un encuentro donde todos los camioneros nos encontramos Muy lindo porque es una jornada donde todos nos reunimos Nos vemos todos, siempre viajando Entonces es algo muy lindo estar así en presencia de todos los compañeros Bueno, participaste de todos los juegos y también del chancho enjabonado Creo que hasta aceite se le puso para que se pueda agilizar bien Bueno, pero fuiste vos el único que le pudiste atrapar No, eso lo hice por mis compañeros El año anterior estábamos mirando de afuera Y esta vez se me dio la oportunidad de participar Entonces me lancé, agarré y tuve la suerte de agarrarlo Estaría compartiendo con mis compañeros Bueno Jorge, muchísimas gracias, muchísimas felicidades Realmente participaste de todos los juegos como estuve diciendo Eso es muy importante y sobre todo también participaron en equipo Con todos los camioneros, con todos los choferes Que día a día se ven en la ruta Muchísimas felicidades y nos vemos el próximo año Dale Fernando, muchas gracias Y a todos mis compañeros A través de esta cama les invito a que vengan a participar el próximo año Y les estamos esperando Gracias Fernando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!